Bueno chicos, todo bien, bienvenidos a un nuevo video para este, su canal Así es, arranco ya la segunda fase del mundial Las segundas fechas se vienen a partir de ahora Se determina quien queda eliminado y quien no Quien puede pasar y quien queda afuera Quien tiene probabilidad de pasar Así que el día de hoy vengo a reaccionar al partido de Ecuador contra Países Bajos Un partidazo, pero partidazo, partidazo con P mayúscula ¿Por qué? Porque Ecuador y Países Bajos vienen de estar liderando en la tabla Para ver quien se clasifica en primer puesto Así que voy a reaccionar al partido de Ecuador contra Países Bajos Ojalá que ganen los ñaños, porque se lo merecen Como siempre te digo, estoy trayendo videos todos los días Así que si te suscribís, activa la campanita, compartís el video y dejar tu like La verdad es que me ayuda muchísimo y me motivas ahí trayendo estos videos Arrancan los primeros 45 minutos Vamos Ecuador, vamos que se puede Hoy se cumple dos años desde que murió el más grande que está en el cielo, el Diego Uy, se quedó mal parado, se quedó mal parado Ecuador Uy, qué golazo, no puede ser culiao Bueno, la primera de Países Bajos quedó muy mal parado Ecuador Qué lástima de los ñaños Ay, pasadísimo Uy, la agarró buena Uy, dale, 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 esta, esta, esta Uy, qué buen pase, boludo Dale, 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 dale No, no puede ser, amigo, pero qué buen pase filtrado Uy, mire cómo saco Uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El trencito ¡BOLAZO! ¡BOL! ¡Bien, Ecuador! Amigo, qué golazo encima con el rebote ¿Qué cobra? ¡Aceite! ¡Nah, nah, nah! ¿Cómo lo cagaron? Final de primer tiempo Muy dudoso ese fuera de juego Porque dijo que la toca el 23 Y nada que ver Ni siquiera lo toca, la deja pasar Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Ecuador tiene Tiene equipo para empatar este partido Incluso para ganarlo Así que nos vemos en el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo Ecuador, vamos, que pueden Tienen que sacar el descuento Y sumar más Ese último gol creo que se lo cagaron Siento yo que se lo cagaron Pero ojalá que ahora no baje la defensa Ecuador Y meta más atacantes Para ver si puede sacar el descuento ¡Ay! En las manos del arqueiro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, 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 dale Eso, eso Dale ¡Gol! Bien, vamos, carajo Bien, así, Ecuador Venía a cobrar la off-side ahora Bien, 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 bien Así defensa, así Bien, 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 bien ¡Qué buen taco! Dale, dale, dale ¿Te imaginas una semifinal del mundo así Con solo países sudamericanos? ¡Uuuh! Mano, igual ¿Eso no fue Mano? ¡No! ¡Amigo, no! ¡Amigo, le pegó al travisaño! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira eso Te imagino que entraba Final del partido Vamos Ecuador, bien carajo Final del partido, los hermanos ecuatorianos Pudieron empatar y ahora Con un empate o una victoria Ante Senegal, terminan pasando A la siguiente ronda, así que mis felicidades Para los hermanos ecuatorianos, espero que te gustó el video Recuerda que si te gustó te puedes suscribir al canal Activa la campanita, compartir el video y dejarte un like Que no te cuesta absolutamente nada Y nos vemos, hasta la próxima, chao Recuerda que estoy subiendo videos todos los días Chau